Esta es la verdad de la milanesa Voy de frente, voy a combatir lo que parece imposible de vencer Nos están robando la cara Venga la diva aquí conmigo Soy loco, y esta es mi naturaleza Contra la injusticia y contra el esquifado Soy loco, y aunque el precio sea caro No me dejas yo a nadie, ni me caso con nadie Soy loco, y ahora ya no estoy solo Estoy con gente indignada, que quiere decir basta Basta ya de las partidas de prensa De fueros parlamentarios, de tirar nuestra plata Basta ya de poner gente adentro De cargos, de confianza, de sueldo, de medido Basta ya de tantos viajes al pedo Tantos corruptos sueltos, fundidos en el parlamento Basta ya de salarios de antes De comprar medios de prensa De estar siempre en campaña Soy loco, señores, tengan bien claro Que con este movimiento se acabó su recreo Por tan llenar la lugar